Lo decimos en nuestros valores, defendemos la libertad de prensa, de expresión y la democracia siempre. Siempre con la libertad, es algo que además tengo que agradecerle muchísimo a todas las autoridades del canal. La verdad siempre me dejaron decir lo que yo quise, siempre con mi mirada. Ustedes saben que es muy particular, con absoluta libertad, absoluta libertad. Y me dan una libertad a mí en lo personal para trabajar, para hacer, para decidir. Se pudo con mucha frescura y con mucha libertad debatir una gran cantidad de temas. Porque nos supieron respetar aún cuando muchas veces a lo largo de estos años tuvimos opiniones diferentes sobre distintos temas. Pero siempre hicimos lo que quisimos y la verdad que eso vale un montón en la Argentina. Grupo América. Somos todos.